Se le informa a todos los estudiantes que el recreo ha acabado. Por favor diríjanse a sus aulas. Entusiasmo, alegría, vamos. Pauta, llegar a la luna y hacer cosas fantásticas. Empiezo el día estudiando biología. Conozco la China gracias a la geografía. Aprende el inglés, aprende francés. I am Annabella, Annabella, je m'appelle. Poco a poco voy soñando. Lo que quiero estoy logrando. Poco a poco, disfrutando. Lo que quiero estoy logrando. Oh, 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 oh. Lo que quiero estoy logrando. Oh, 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 oh. Lo que quiero estoy logrando. Escribir un libro. Pintar como Van Gogh. Si me lo propongo. ¿Quién dice que no? Pegar en la radio, viajar a Plutón. Si me lo propongo. ¿Quién dice que no? Solo hay barreras que hay que superar. Si trabajas duro. Si trabajas duro lo puedes lograr. Solo hay barreras que hay que superar. Si trabajas duro lo puedes lograr. Poco a poco a poco voy soñando. Poco a poco voy soñando. Lo que quiero estoy logrando. Poco a poco disfrutando. Lo que quiero estoy logrando. Lo que quiero estoy logrando. Oh, 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 oh. Lo que quiero estoy logrando. Imposible. Solo es una palabra. Si puedes empezar hoy. Si puedes empezar hoy. No lo dejes para mañana. Poco a poco voy logrando. Lo, oh, 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 oh.